Estamos abriendo las puertas de la habitación del señor Muñoz y el joven Higgs. Para que nos siga acompañando, viendo como el baje está subiendo nuevamente. Ven y acompáñame para ver todo lo que ha pasado ahora. Me voy a encontrarme ahí. Este es el modo que tenemos que ganar a los muchachos, jugando duro por 40 minutos. Muchas gracias a las platicadas por el apoyo que nos brindaron en el día de hoy. Lastimosamente no pudimos lograr el objetivo, pero todavía esto no se acaba. Esto sigue, todavía nos queda un huevo más y necesitamos que nos sigan apoyando. Es un proceso que poco a poco lleva su tiempo y el básquet tiene que seguir creciendo. Con el apoyo de ustedes. Gracias.